¡Suscríbete! Creo que siguen teniendo 24 horas, pero se nos están haciendo un poco más largo, ¿no? Así es, así es. No sé si está ligado al amanaque, creo yo, ¿no? El paso de los años. Claro, sí, sí, sí. Puede ser, ¿no? Usted sabe que en realidad... Bueno, vamos a hablar de un número, de los pocos números que el gobierno lo celebra, que es el número del control de la inflación. Los valores que se están conociendo de los índices paralelos, que más o menos referencian, hablan de una inflación para el mes que pasó, julio, inferior al 4%. Se habla del 3,8, veremos cómo cierra el número que da el INDEC. Sigue siendo muy alto ese número de la inflación y se da en un contexto muy complicado. Hoy es un día terrible para los mercados del mundo. Hay inestabilidad política, guerras, inestabilidad social, problemas gravísimos. Tenemos, por ejemplo, países como Inglaterra, que no los tenía, la supremacía blanca de ultraderecha la está emprendiendo contra los inmigrantes musulmanes de hace muchísimos años que están instalados con desarrollos económicos. Bueno, es un mundo complejo en el que hay algo que no está funcionando y algunos ponen este día como un punto de inflexión. En este contexto la Argentina se abraza solamente, solamente que puede controlar, si es que la puede controlar, a los valores de la inflación. Un problema crónico. La inflación que es un aumento generalizado y sostenido de los precios a lo largo del tiempo. Eso define a la inflación. No es un aumento puntual en una coyuntura, sino que es un aumento sostenido. Ahora, de la manera que aumente también determina la característica inflacionaria que tiene el país. Desde 1935, si escuchó bien, 1935, es decir, hace casi 90 años la Argentina tiene procesos de inflacionario interrumpido con particularidades. Argendata hizo una secuencia para que nos expliquemos o tratemos de explicarnos por qué Argentina tiene tantas dificultades a la hora de generar mecanismos, políticas de controles de precios inflacionarios que nos ubican por lo menos en los 15 últimos años entre los países con mayor inflación promedio anual del mundo. Lo primero, la evolución de la tasa de inflación entre 1935 y 2023 marcó cuatro puntos altos de inflación. Por ejemplo, en 1959, año 1959, la inflación en ese año fue del 101%, 101% en 1959. Pero entre 1935 y 1944, el promedio anual de inflación, 1935-1944 fue del 3,5%. Mientras que en 1945, ese diseño, 1955, de ese promedio del 3,5% pasó a un promedio del 20,3% en el peronismo. Se cuadriplicó la inflación, pero con un país en crecimiento, en desarrollo, que esto a veces explica los porqué del índice inflacionario. Entre 1955, tras el derrocamiento de Perón, hasta 1975, es decir, en esos 20 años, la inflación nunca bajó de los dos dígitos, entre 1955 y 1975, nunca fue menor de los dos dígitos. Es decir, estamos hablando del promedio anual. Siempre fue promedio anual superior a los 20%. Esto hizo que comenzara a verse, conforme pasaban las décadas, cómo iba creciendo el proceso inflacionario sin que se lo pudiera controlar. ¿Qué pasó en el periodo entre 1975 y 1991? Bueno, la inflación ahí comenzó a acelerarse y en ese tiempo se produjeron dos hiperinflaciones. Una del 4.924%, no sé si la recuerda, Jorge, que fue en 1989. Es decir, pico inflacionario de los años 50, 101% de inflación anual en 1959. En 1989, la inflación llegó al 347, pero el pico de esa inflación fue de 4.923, la hiperinflación. Como ustedes ven, las cumbres de esos picos no se notan porque la escala está hasta 250% de inflación. Se salen del cuadro. Bueno, también hubo una hiper en esa década, antes de la entrada en la convertibilidad, porque en el 89 fue la hiperinflación alfonsinista, pero hubo una hiperinflación menemista antes de entrar a la convertibilidad. La de Alfonso fue del 5.000%, 4.923, y la de Menem, anuales, todos anuales lo que estamos hablando, fue de 1.344%. Es decir, que Menem, antes de entrar a la convertibilidad, y hubo estabilidad, seuda de estabilidad durante 10 años, del 1%, en algunos años hubo deflación, retrocedió el 2%. Antes de entrar a la convertibilidad, tuvo su hiperinflación del 1.344%. Es decir, que si ustedes la proyectan a los 10 años, eso de convertibilidad, Menem, al que se lo juzga actualmente como un gobierno exitoso, acumuló inflación al principio y después frenó, puso el freno, y con esa hiperinflación no hubo recuperación de salarios. Bueno, ahora tenemos un problema que es de inflación crónica, pero no lo que sucedía, por ejemplo, en el año 89 o el comienzo de este siglo, porque cuando en el año 2003 asumió Néstor Kirchner la inflación anual, después de una década sin inflación, fue del 41%, en el 2002 fue del 41%, y en el 2003 ya retrocedió la inflación al 4% anual. Después empezó a ser crónico el problema, gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, fue aumentando la inflación. Estuvo en el 25% promedio anual con Cristina Fernández de Kirchner, fue al 50% con Mauricio Macri, y después se duplicó con Alberto y Cristina. Y ahora comenzó muy alta y hay una expectativa de que se reduzca. Si la tomamos en los seis primeros meses, ya estamos casi en el 100%. Si la proyectamos anualmente, seis meses, seis meses, estamos cerca del 300%. Hay que esperar hasta fin de año, lo que nadie puede garantizar y asegurar, que la inflación sea un problema resuelto, y que esta recesión y sometimiento de reducción de la capacidad de compra de la mayoría de los argentinos, se traduzca en un control efectivo de precios. Argentina, en los últimos 15 años, vamos a ir al próximo cuadro, en el periodo entre 2007 y 2022, fue de los tres países del mundo con mayor inflación anual. Zimbabue tuvo un promedio de 133% de inflación anual en esos años. Sudán, un 70,8%. Y si nosotros pensamos entre Argentina, del 2007 al 2022, la inflación anual promedio fue del 46,3%. En el Libro, no, 33,9%. Irán, 26,1%. Etiopía, 19%. Turquía, 17,9%. Promedios anuales. Ucrania, 12,9%. Uruguay, 7,9%. Rusia, 7,9%. Brasil, 5,8%. Chile, 4,2%. Y sigue Ecuador, Estados Unidos. El promedio anual de inflación, el de los Estados Unidos, en los últimos 15 años, fue del 2,5%. Francia tiene el 1,9%. En este contexto, uno piensa que es muy difícil entender al gobierno por qué celebra si va a tener una inflación casi del 4%. Porque dice, bueno, es el número más bajo desde el 2022 a nuestra parte. Bueno, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque cuando uno ve la composición de la inflación, ese numerito que todos los meses aparece, ese numerito que todos los meses aparece, ¿a qué responde? Y con esto concluimos. Se mide a través del índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor tiene un 100% que está ponderado de acuerdo con los rubros. Y vamos a ver qué peso tiene cada rubro. Miren, el mayor de los rubros, que es el celestito, alimentos y bebidas no alcohólicas, que implica el 26,9%. Es la estructura en el rectángulo, en el vértice superior izquierdo, mirando la pantalla. Después sigue transporte. El impacto que tiene transporte, cuando sube el transporte, impacta sobre el 11% de ese valor inflacionario que conocemos. Después sigue vestimenta, prenda de vestir y calzado, el 9,9%. Esos son los tres rubros que mayor impactan en el índice inflacionario. Cuando suben alimentos y bebidas no alcohólicas, cuando sube el transporte y cuando sube vestimenta. Después, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el marroncito que está al medio, impacta un 9,4%. El que está al lado, restaurantes y hoteles, el 8,9%. Esos son dos rubros muy importantes. Recreación y cultura, la salida del cine, el teatro, el sí, la diversión, el circo, lo que sea, 7,3% impacta sobre el índice inflacionario. Equipamiento y mantenimiento del hogar, el plomero, cuando se rompe algo, el gasista, 6,4%. También comprar una bacha, se rompió el lavarropa, etcétera, etcétera. Es muy importante también la salud, el 8%. Cuando aumentan los medicamentos, 8%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 3,5%. Vienes y servicios varios, 3,5%. Hablar por teléfono, internet, del celular, es del 100% del índice inflacionario, el 2,8%. Y por último, la educación, el 2,3%. Hay que tener mucha, mucha atención, porque todos nos damos cuenta, porque lo que más usamos es alimentos y bebidas, transporte y vestimenta. Y vemos en la realidad lo que aumentan esos tres rubros, y después vemos el índice inflacionario y no se explica, no hay correspondencia. Es por esa razón que estos números, a veces, los relativiza a la propia realidad. El gobierno celebra lo que no sabemos qué. Así son las cosas.